Llegamos aquí a Soms Déjenme decirles que Ay no, a mi como quiera Si que me hace falta Mi owner, porque con el Hacíamos todas estas compras en la tarde Y ahora que me toca andar A mi sola Que ponte a trabajar Que ve a llevar a los niños a la escuela En la mañana me levanto y voy a llevar a Joshua A la escuela, luego a la Amberly Luego que hacer clase con Tiny En la casa Y luego las cosas de la casa Que nunca se terminan Después muchachas Ay que la comida Que el mandado, que corre ya verlos a levantar Ahorita miren ahí los traigo atrás Y venimos a Hacer unas compras Aquí, cosas que ocupamos Para la casa también Y ahorita ya vamos a ir a levantar a Amberly También, así que como quieran Y paramos Miren aquí hay en Sam's Hay los cubrebocas para los niños Cuesta 7 dólares Y tiene 50 Voy a llevar uno para Tiny Y también voy a llevar uno de estos Para nosotros Trae 50 también Y cuesta 8 dólares Miren Porque ahora que ya volvieron Las Ahora que ya volvieron las crías a la escuela Pues ya Este Me los acabo más Me los acabo más rápido Mira Aquí también ya llegó la Navidad Que tuvieron una casa bien grandota Para poder poner esto afuera Y las luces Andábamos buscando Mira las guirnaldas Las guirnaldas Aquí en Sam's 44 dólares Ay no Ya casi no les voy a enseñar cosas Aquí en la tienda Porque en el video pasado Como solamente lo hice De compras Ahí les va a aparecer Pues lo que Lo que Pues salí a mirar Hace ratito De De compras De De navidad Y aquí para no Saturarlas tanto Con Con compras A ver hijo Quiero ver las aspiradoras Porque quiero una Yo creo que como esa Como esa O como esta Quiero una de estas Pero Pero no estoy segura No está Ya días estoy buscando una aspiradora Porque la que tengo Está así Grande Y quiero algo así Chiquito Como estas Muy popular Ahí en Muy Populares Ahí en Aquí en YouTube Se me hace que las traía Salimos 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 A ver Le doy la vuelta A esto Salimos Y salimos Justo A ir a levantar A ir a levantar A Amberlynn Para Ya irnos A la casa Ahí agarré Un pollo Ya aquí Para no hacer No hacer de comer Ahorita Porque ya vamos Con Con el tiempo Con el tiempo Contado Ahorita Ya son las Déjenme les digo Que hora es Van a ser Las cuatro Son Tres cuarenta Y Amberlynn Sale a las cuatro Las pongo aquí Amberlynn Sale a las A las cuatro Ten hijo Préndale la camioneta Que se ponga El 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 Hand sanitizer Y yo con mi tiradero Aquí adentro Chicas Con mi tiradero Acá adentro Pero No quiero bajar Estas bolsas Que son de Algunas compras Que he hecho Para ahora Para navidad Para no tener Las cosas Ahí en la casa ¿Qué pones aquí? ¿Eh? ¿Qué pones aquí? No, que le pusieras A Taino Ok Dejen que Metamos las cosas Y las veo Allá En la casa Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Llegamos Estoy cansada Tienes que ayudarnos A bajar las cosas ¿Estás cansada? Tienes sueñito Y llegamos 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 Ya bajamos Las cosas Y miren Que desastre Tengo Ahorita Tengo que ponerme A acomodar Eso Bueno Ya ahorita No Creo que En la noche Ayer A ver Los trastes Y Dejen Acomodar Aquí Lo que voy a hacer Es que me voy a poner A comer Prendeme la luz De ahí mami Porque no se ve Lo que voy a hacer Es que me voy a poner Aquí está La luz está La más bonita Solo que Desde que le creció Al bambú A mi vecina Me tapa la luz Que antes se veía Aquí bien bonita Pero lo que voy a hacer Es que me voy a poner A hacer de comer Mejor Bueno A comer al pollo Trajimos pollo Y ya después Tengo que ponerme A trabajar Y yo creo que Traigo un golpe Aquí Porque me duele Bastante Mi cabeza De ahí Y si Ya tengo hambre Ese de Correle para acá Y correle para allá Me dio bastante Hambre Así que Ahorita me voy a poner A comer Ahí está mi tiny Ya esperando También la comidita Ya tiene hambre También Y porque A las 5 Voy a trabajar Así que No me queda Mucho tiempo Y las veo Ya más noche Para despedirnos Chicas Y que creen Déjenme prender La luz Terminé de trabajar Terminé de trabajar Estoy bien cansada Terminé de trabajar Ay Ya se va a descargar Esta cámara Ya se me van a descargar Por qué Si apenas iba a platicar Con ustedes Bueno Terminé de trabajar Y miren como ando Del cubrebocas Me estoy llenando De granos Lo que nunca En mi vida Antes yo había tenido Tantos barritos Como ahora Pero bueno Les quería platicar Antes que se me termine Antes que se me termine La pila Eso Bueno Pues Les estaba diciendo Antes que se me descargue La cámara Me entró Una llamada De una clienta Aquí se me mira Toda la brillosa La cara El glow natural Chicas Como Ay no Como ando De veras Pero les estaba diciendo Que hoy me puse A hacer muchas cosas Que tenía que hacer Y pues también Quería decirles No sé si se mira Muy cerca Disculpen Si la toma Está muy cerca Pero Apenas le ando Moviendo a la cámara Yo siento Que le movía Algo que dice Aquí del zoom Pero Ni siquiera sé En dónde Aquí la encuida Ni siquiera sé Dónde fue Dónde le moví Pero Todas las tomas Que hago Como que me las agarra Bien 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 La cámara Como que La cara Aquí Cuando ya estoy Editando Digo Ay me puse La cara Bien cerca Pero no sé Algo le moví Y no Le sé A esta cámara Ya le he estado Moviendo Para Para acomodarle Algunas cosas Cuando tengo la toma También aquí Veo que los colores Se miran muy bonitos Que todo se mira Muy bien Y cuando me pongo A ver los videos Digo No se mira La calidad del video Tan clarita Como cuando estoy grabando Así que no sé A qué cosa Le moví Les cuento Que pues me fui A la tienda Hoy A ver las cosas Ya ahora Para Para la decoración De navidad Y no hay tantas cosas Aquí todavía Le estuve Preguntando A mi clienta Que trabaja Ahí en HomeGoods Y me dice ella Que quizás Para dentro De dos semanas Ya van a comenzar A poner aquí Bastantes cosas Que ahorita Todavía están terminando De sacar Todo lo que es De otoño Y que las cosas Que tienen ahorita De navidad Pueden ser Cosas del año pasado Porque no tienen Tantas cosas Así que me dijo Date una vueltecita El martes Porque el martes Van a estar poniendo Más cosas Así que yo El martes Voy a Voy a darme Otra vueltecita No sé si las Voy a llevar El próximo martes Para que Me acompañen Porque Pues yo He tenido Bastante trabajo Gracias 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 A todas mis Clientas Que Que me buscan Para que le siga Haciendo Su pel Les decía Gracias A todas las Clientas Que me Me siguen Buscando Para que yo Les haga Su Su pelo Muchas gracias Se los agradezco De todo Corazón Chicas Y Este Estoy trabajando En algo Para Para Cuando yo termine Mis trabajos Quizás En el próximo Voy a hacer El video Quizás Aparte de eso Nada más Les voy a Les voy a mostrar Lo que voy a hacer Pero ya tiene Mucho tiempo Que he querido Hacer esto Pero no había Tenido El tiempo O no me había Dado el tiempo Para hacerlo Así que Ya tengo Ahora sí Que Todo aquí En la casa Para Ponerme A trabajar Mañana Me voy a Levantar Temprano Para Para ponerme A trabajar En eso Porque ya Lo quiero Tener Yo Noviembre Y Noviembre Y diciembre Tengo mucho Trabajo Para los Que no Para las Que son Nuevas Y no Saben Yo soy Cosmetóloga Estilista Y Y pues Trabajo Con El pelo Con la piel Con las Extensiones De pestañas Para Para que Sepan Tengo muchos De mis Trabajos En la página En mi página De instagram Se las voy a Estar dejando Por aquí Si no es que Al inicio Ya apareció Entonces Ya tengo Ya tengo Muchos años Trabajando En esto A mi hijo El más grande Aún ni nacía Y él tiene 16 años Y Siempre me ha gustado Este trabajo Amo mi trabajo Y Agradezco Tener Tanto trabajo Por eso es que Quizás Ahorita No les voy a Estar Haciendo Tantos Videos No les subía Muchos Verdad Es como Tres a la semana Pero quizás Ahorita van a estar Viendo que mis Videos van a estar Un poquito No tan Activos Voy a tratar De De acomodar Mi Tiempo Lo más que pueda Porque Pues aún También No tiene El tiempo Ahorita Para ayudarme Como me ayudaba Antes Con Con los niños Aunque ya no necesitan Tanto Del Cuidado No es Tanto el cuidarlo Sino las otras Cosas Que él podía Ayudarme Como En la comida En el mandado De ir a Traer De comer Todas esas Cosas Me están Tocando Hacerlas A mis Solas Los pagos Joshua Ya me ayuda También a hacer Pagos Así Los Viles Los Pagos Ustedes ya saben Pagos Que se tienen Que hacer Mes Con mes Aquí Que la luz El agua El teléfono Todos esos Pagos Pues yo Yo no los Hacía Y ahorita Pues me está Tocando Hacer todos Esos pagos Y El irme Acomodando Nuevamente A eso Pues si Me está costando Mi tiempecito Pero Ahí voy Le estoy echando Ganas Mírenme No traigo Ni uñas Ay no Ni se las enseño Porque me da vergüenza A mi siempre Me gusta traer Mis uñitas Este Pintaditas Es algo Que de veras Si me gusta Disfruto Antes Yo creo que En Noviembre Voy a cumplir Un año Que no voy A hacerme Mi pedicure También Pero antes Siempre Iba a hacerme Mi pedicure Pero No sé Desde noviembre Como que dije Ay no Ya no voy a ir Yo me lo sé hacer Yo me sé hacer Mis uñas Y La muchacha Que me hacía Mi pedicure Se movió Se movió Del lugar Y ya Pues como que El si Le di Oportunidad A las que Estaban ahí Porque en verdad Me gustaba El lugar Es un lugar Bien bonito Quizás algún Día regrese Y las llevo Para que vean Es muy bonito Muy limpio Y relajante Más que nada Y pues si Este Dejé de ir Y ya me las Comencé a hacer Yo solita Y desde entonces Siempre me las he estado Haciendo Tanto el pedicure Como Como mis uñas De las manos Pero Para que vean Que de verdad He andado ocupada Y No he tenido Ni ganas De hacerme Mis uñas Porque He estado Cansada Yo creo que En la mañana Les estaba Tratando de contar Que Aún también Sufrió Un accidente En su ojo No sé si Si grabé Eso Pero yo creo Que si Y pues También Estuvo aquí Una semana En la casa Y pues Ustedes saben Que ya cuando El marido Está en la casa Ya no se hace Más nada Más que Puro comer Me la pasé Comiendo con él Ya se le antojaba Pura guzguera Que se le antojaba De una mujer Y pues yo Dejándome Verdad Dejándome Ahí Apapachar Con él Y pues si Eso fue lo que Lo que estuve Haciendo estos días Yo Pude grabar Quizás Poquitos A Poquitas Partes Con mi celular Voy a tratar De De incorporar Esas tomas En este video Para Para Ponerlos al corriente En que andaba haciendo Y pues No estoy perdida Si han pasado Cositas Este Últimamente En estas últimas Tres semanas Y Pues hasta ahorita Me siento a gusto Con los cambios Que han estado pasando A veces Es necesario Tener estos cambios Para que uno Se renueve Nuevamente Y pues si Dejándome Querer aquí Pues por mi familia También Todo el día Ahora La luz Deja mejor Y mejor Y mejor Y mejor Y mejor La visión Deja mejor Deja mejor Esta es la última En Deja mejor Deja mejor Deja mejor Deja mejor Deja mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mayor parte de mi casa pasa con un desastre porque pues ya les dije yo trabajo con los niños y todo eso y miren, tan solo ahorita pueden ver, ahí hay tiradero de cosas, la barra está llena de cosas que fuimos ahorita a la tienda a traer zapatos, bueno aquellos son mis huaraches que me quité ahorita, pero miren, la mesa tiene cosas que no van ahí y eso, eso de cierta manera me deprime un poco porque no me gusta tener mi casa tirada, pero no tengo el tiempo y a veces ya estoy demasiado cansada como para ponerme a recoger todo eso, no sé si a ustedes les pase también yo pienso que a las mujeres que trabajamos fuera de la casa y aparte el trabajo de aquí de la casa y aparte los hijos siempre es bastante cansado y yo sé que el trabajo de la casa es cansado, por eso no lo tengo completo ahorita porque pues tener son dos trabajos, quieras que no son dos trabajos, el de la casa y el de fuera pero no me quejo, no me quejo, agradezco a tener mi trabajo y poder tener mi casita y pues no importa que tengamos poquito tiradero, Tiny anda jugando el mayor tiempo de aquí para allá, de allá para acá y no puedo tener mi casa ahora sí que impecable, todavía tengo una niña pequeña y pues yo prefiero verla que anda ella corriendo y que me haga desastre, que me desacomode todo lo que ella quiera mientras sea feliz y esté sana ya después tendré tiempo de tener mi sala intacta, así que ni modo, hay que darle chance a los niños y ahora sí, ahora sí mis queridas amigas, mis querida familia, les agradezco que hayan llegado hasta aquí en este video no se olviden por favor de comentarme, por favor me gusta leerlas, de suscribirse si todavía no se suscriben y pues obviamente si gustan dejarme un like, ya saben que eso es algo que siempre se dice en los videos se siente bonito ver los likes y pues nada, nada hasta aquí voy a dejar el vlog el día de hoy quizás me ven con la misma ropa del video anterior pero pues lo grabé en el mismo día va a ser un video de compras, no de compras sino les voy a enseñar cosas que hay en las tiendas y agarré algunas cositas pero ese ya va a ser otro video porque apenas estoy juntando mis cosas para ahora para navidad así que también esperen ese video porque próximamente tendremos un video de compras de navidad así que sin nada más que decir, espero que estén bien, que estén pasando unos días muy agradables que estén sanos, más que nada les deseo mucha salud, mucho amor en su familia, mucha abundancia y bastante trabajo sin más me despido, les mando un besote, un abrazote y bendiciones nos vemos hasta la próxima, adiós